Todas quietas, arrancan las competidoras de la sexta en Go Free Par, la partida es muy pareja, viene rápidamente la veloz Willett Goal a tomar la punta, ataca Andy Wan, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero se moviliza la número 6, la lleva Smart Spending, al cuarto intenta hacerlo por fuera, en el quinto por la baranda la lleva Donget Pickle, al lado de ella aparece la tordilla Quinn Daymar y más afuera, apura el paso, corre en Situation y ahora viene pasando del último lugar al segundo puesto buscando a Willett Goal, el parcial va a ser cómodo pero el primer cuarto de milla, dominando Willett Goal en 27 exactos, van caminando estas yeguas, corre en Situation, está en el segundo, Andy Wan en el tercero, en el cuarto se moviliza 6 parts, en el quinto Smart Spending, en el sexto intenta meterse la tordilla Quinn Daymar, mientras que el dos Donget Pickle trata de mejorar pegadita a la baranda, del primero al último escasamente unos 5 cuerpos, domina Willett Goal con Jaramillo que intenta dormir al grupo, Corrin Situation está en el segundo puesto, en el tercero Andy Wan, al cuarto mejora por el centro, 6 parts, en 52-1 para la media milla, desde el fondo mejor Smart Spending, penúltimo para Quinn Daymar y el dos la lleva Donget Pickle, está en el último lugar, empieza a sacar ventaja with the goal con Jaramillo, exigida en el segundo está Corrin Situation, lo propio hace Andy Wan pegadita a la baranda, la que trata de mejorar desde el fondo de la Iguas Smart Spending, buscando un pase por cuarta línea, y junto a ella su compañera de establa, Quinn Daymar por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goal for In Park, 1-16 para los 6 furlong, dura en punta, with the goal con Jaramillo, intenta ganar de extremo a extremo, ataca Quinn Daymar por la parte externa, con Cipriano Gil, dominando a Whitley Goal, Quinn Daymar trata de meterse en la pelea, busca adentro su jinete, pero les gana el 8, con parciales cómodos y la especialidad de la casa, de punta a punta, gana Whitley Goal. Segundo, Quinn Daymar, tercero Donget Pickle, cuarto para Smart Spending, dejaron correr solos a Jaramillo en esos parciales y se les vino de punta a punta.